Cuando termina la temporada invernal, agencias de viajes, hoteles, promotores y fabricantes de material deportivo se reparten un dinero que gira en torno a dos protagonistas, la nieve y los cientos de hombres y mujeres que divulgan los secretos del esquí. La nieve suele llegar más o menos puntual a su cita con las pistas y también puntualmente desaparece. Sobre ella, repartidos en las 27 estaciones españolas, más de 700 profesores de la Escuela Española de Esquí adiestran a miles de aficionados de todas las edades. Profesores que han recibido durante cinco años al menos clases teórico-prácticas sobre las técnicas propias del esquí y sobre otras materias como pedagogía, inglés, meteorología o socorrismo. A cambio de esta obligada profesionalización, el profesor de esquí no está siquiera reconocido como tal profesional. Calificado como deportista amateur, no disfruta de seguros sociales y no puede acogerse, por tanto, a subsidios de desempleo, aunque su trabajo está sujeto a la duración de la temporada invernal. La importancia económica adquirida por el esquí, saneada fuente de divisas, hace urgente la solución de tales anomalías, tarea en la que están empeñadas ante la Administración, Federación y Escuela Española de Esquí. ¡Gracias! ¡Gracias!